con más información y es familia les roban a dj el topo arimendi mañón como así villalona en cuenta explícame parece que no es la primera vez que le roban a dj topo pero tranquilo que el comentario urbano arizmendi mañón mejor conocido como dj topo topo point fue víctima de un robo que ocurrió en las últimas horas a su residencia por parte de desconocido tenemos ahí la imagen de la cámara de seguridad verdad decía de cocina web verdad y los muchachos de las redes sociales entonces ahí vemos el momento verdad bueno así que así fue como le dejaron los los hierros en su casa increíble y eran flacos los muchachos yo no sé qué tanta fuerza tenían esos muchachos entonces pues estas cámaras de seguridad captaron el momento en que estos desaprensivos entraron a las residencias para acometer sus fechorías lastimosamente esto se produjo ya en un momento en el que pues dj topo está de duelo por el fallecimiento de francisca mañón la madre del líder el pasado día sábado la delincuencia en este país toca a cualquiera no importa que usted sea del medio no importa qué clase y te apuesto yo pongo la cabeza a mí una guillotina que cuando viene a ver he ayudado a esa gente o le da algo mira y la ayuda porque ayuda mucho la gente de su barrio y eso no puede ser de un barrio que no es o sea no puede ser el mismo de otro barrio pero aunque eso tiene que ser de ahí mismo aunque eso de parte que tú dices no puede ser ahí mismo pero en una entrevista que estaba haciendo lo foca topo pueden decir a qué personas del barrio donde eres como que ya no está haciendo el mismo apoyo que antes personas que tienen rencor de ello y podrían aprovechar este momento sí sí no es lamentable este tipo de hecho que personas como el líder que son personas que aportan a lo barrio a las comunidades es porque nada más no no haya pasado recordemos que al mismo roche en su propio barrio el otro día se le tiraron patracalos una vea vaquero entrando a ese pm a san pedro en el barrio toconal le dispararon gente de ahí mismo en el momento no sea es sueltita ellos se quedan viviendo en los barrios que yo reside en ese tipo de cosas pero ellos se exponen a peligro porque hay gente de su mismo entorno que saben que ellos tienen dos o tres pesos de otra cadena y de ese tipo de cosas y atentan contra la vida para quitarle tú me entiendes esa gente si te deben de cuidarse más seguridad porque ellos viven en su barrio y creen que todo el tiempo van a tener cariño de la gente tú me entiendes y llega un momento está viendo llega un momento donde ya tú te expone demasiado y cualquiera te puede un fuerte la gente es al movimiento que tú estás haciendo la llega lo que se llama rencor y envidia recordemos que esta gente del movimiento urbano la faranda se pone mucho y sacan que sí que moña que si yo que entonces le llenan los ojos sus tígeres delincuentes que no han comido la hora de la dos y andan atrás de derroba hice algo claro no que también hay mucho enemigo gente envidiosa que no carré en el progreso de otra persona en los barrios siempre tiene su hueco su cosa y hace mucha maldad no hay como dicen que muchos de ellos ayudan a ese tipo de personas y cuando ya esa ayuda no le llega pues entonces yo a ellos actúan dicen y ahora si hay gente que la gente que no quiere trabajar la gente quiere la cosa fácil ponga así a trabajar desde está haciéndole daño a la gente que trabaja es difícil es difícil la situación esperemos en dios que no vuelva a pasar y que a dimendi mañón que es un fajador del movimiento urbano que se ha echado el movimiento urbano arriba todo el tiempo desde ahora y ayudando la juventud a que salga de la calle es así ahora ahora